El sentido que cada uno le da a la fiesta es muy personal, íntimo, único. Nadie más la siente exactamente como la sientes tú, y por eso la vivas como la vivas, la haces tuya. Tradiciones, sentimientos, signos y actos que nos unen con gran fervor y exaltación festera. Espectáculo, evento multitudinario en el que las calles de Ibi se llenan de luz, color y música. Alegría, estado de felicidad en el que te encuentras cuando llegan las fiestas de Ibi y que se exterioriza especialmente durante el transcurso de éstas. Callardía, actitud necesaria para liderar una comparsa o una escuadra. Belleza, capacidad de deslumbrar con una sonrisa, asombrar y fascinar al público. Música, lo que nos une, lo que nos mueve, lo que nos inspira. Lo que sí que compartimos y tenemos todos en común son todos estos sentimientos y emociones que nos unen, y por eso juntos la hacemos grande. Festes de Moros y Cristian's Divi